Hace algunos minutos han salido las imágenes filtradas del siguiente capítulo de Dragon Ball Super. Así es, hace unos minutos. Estas normalmente salían el viernes por la noche o el sábado por la mañana, pero ahora están saliendo el sábado por la tarde en estas últimas dos semanas, al parecer. Pero bueno, comenzamos con la primera imagen, la cual podemos apreciar que es de nuestro amigo Picoro, el cual está cargando su Macan Cosa Poe, el cual obviamente disparará hacia Pinilla, el que se parece a Lawrence Locke. Y este, obviamente, como sabemos, gracias al adelanto lo resistirá como si nada, ¿Pero qué está pasando aquí, Dr. Rota? Si el Macan Cosa Poe de Picoro atravesaba lo que sea, pregúntenle a Radix y a Goku. Y creo que son a los únicos que les pueden preguntar, porque después de eso no recuerdo que atravesara a alguien más. Fuera claro del de la película de Cooler, pero obviamente ese es punto y aparte. Pero bueno, este lo resistirá y Picoro estará en problemas, obviamente. La siguiente imagen podemos ver a ambos Namekianos atacando a Picoro y a Gohan, los cuales están espalda con espalda, obviamente peleando por su supervivencia, y como sabemos de la sinopsis esto no será tan fácil. En la siguiente imagen podemos ver a Goku en estado de Super Saiyajin azul, lanzando un Kamehameha, pero ¿contra quién estaría haciendo esto? Puesto que sabemos que peleará contra los 3 del Universo 2. Y acaba de utilizar el Ultra Instinto hace nada, así que ¿cómo es que recuperó tan rápido el poder para el Super Saiyajin azul? Y puede que creas que digo que es el Super Saiyajin azul por el aura que se ve azul, y tal vez pienses, no, es el Super Saiyajin, solo que se ve de color azul por el Kamehameha. Pues si te fijas en el aura, se ve que es el aura del Super Saiyajin blue, se puede notar ahí el tipo de aura que tiene. Así que esto es bastante raro que se pueda transformar tan fácil. Entonces ya se está recuperando muchísimo más rápido, ¿qué está pasando aquí? Sí, aunque igual podríamos argumentar que en su recuperación pasada se recuperó mientras peleaba, y aquí no está peleando. Parece que únicamente estaba esquivando o algo así, pero bueno, igualmente puede ser porque Freezer le irá a ayudar, y durante el tiempo en que este está torturando a los otros, Goku se recupera. Este Kamehameha es obvio que es el de la sinopsis donde se menciona que Goku saca a los otros 3 del Universo 2, así que ya sabemos qué Universo desaparecerá en estos momentos. También podemos ver en la siguiente imagen como los androides de nueva cuenta cuidan a Goku. Ya han sacado a los otros 2 del Universo 2, así que Goku terminará de sacar a los restantes del Universo 2, evitando que Freezer les torture y demás. Así que bueno, estas serían todas las imágenes filtradas para este nuevo capítulo, el cual iniciará dentro de nada, así que espero te haya gustado. Si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el Universo Dragon Ball, así como variedad más. Y nada, un abrazo con cariño de tu chiquita Rebrine, y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chao.